Hola, ¿qué tal? En par minutos hablamos de la derrota del Deportivo Pereira, dos goles por cero ante Deportivo Cali en la primera fecha de la Liga Best Play de Mayor. Derrota que cae muy mal en las huestes, no te cañas y muy bien en la del Deportivo Cali. El Deportivo Pereira se suponía en el comienzo que tenía todo a su favor. Deportivo Pereira con refuerzos, con trabajo, con tranquilidad, con tiempo de descanso, pero con competencia entre ese tiempo de descanso. Cali con mucho más tiempo sin jugar, con una cantidad de problemas, inconvenientes, no hay plata, no hay técnico, los dirigentes se pelean los unos con los otros, no hay jugadores, no se pueden traer refuerzos, está encargado el técnico de manejar el equipo, Sergio Herrera, y bueno, parecía que en el previo todo favorecía al Deportivo Pereira, y el partido arrancó y fue una tromba Deportivo Pereira, y llegó y Ángelo la diluyó, y Kenner Valencia la diluyó, y Juan Pablo Zuluaga la diluyó, y Johan Wallens, el arquero del Deportivo Cali, era la figura del partido, 16, 17, 18, 20 minutos de un Pereira que atropellaba al Cali, y un Cali muerto de miedo, asustado, sin encontrar el camino ni la ruta. Pero resulta que el Cali le fue tomando la mano al partido, fue trabajando con calma, fue trabajando con tranquilidad, y le fue encontrando al partido, y al juego, y al Deportivo Pereira la medida. Consiguió el gol, y fue un mazazo para el Pereira, y el Pereira de ahí para allá se desapareció. ¿Será que es solamente Ángelo el del problema? ¿Será que es solamente que falta un goleador? ¿O será que podemos pensar un poquito más allá? ¿Será que podemos pensar que hay jugadores que llegaron, y que están, y que no despegan? En fin, una cantidad de situaciones alrededor del Deportivo Pereira. Hermoso, hermoso lo de los hinchas del Pereira. Hermoso el tifo, hermosa la fiesta, hermoso el apoyo, no importó que subieran la boletería, la gente fue, apareció, pero ojo, ojo, no nos podemos obnubilar, hay mucho por recorrer.